Seguimos Habían venido a mi casa mi cuñadito con mi suegra Mi cuñadito con un beso y mi suegra con su carote Mi cuñadito con un beso y mi suegra con su carote Soy vago, mantenida, esto a nadie le importa Soy vago, mantenida, esto a nadie le importa Habían venido a mi casa mi cuñadito y mi suegra Mi cuñadito con un beso y mi suegra y el puzal Con mucho cariño, si o no Si es la vida, si es la moda, si es el destino Una vueltita, esa vuelticita Más fuerte Una vueltita, esa vuelticita No me pidas matrimonio, ni me pidas casa buena No me pidas matrimonio, ni me pidas casa buena Si pobre, tú me has conocido, sin dinero y mucho amor Si pobre, tú me has conocido, sin dinero y mucho amor Yo soy vago, mantenida, eso a nadie le importa Yo soy vago, mantenida, eso a nadie le importa ¡Eso! Mico de Estudios Mucho cariño Cherico Producciones Y de C.M.C.C.C.O Travintando la Internacional Esta noche contigo con otro soledad Una vueltita, esa vuelticita ¡Hola! ¡Cómo hice! Una vueltita ¡Otra vueltita! ¡Sí, señor! Habían venido a mi casa, mi cuñadito con mi suegra ¡Cuídelo! Habían venido a mi casa, mi cuñadito con mi suegra ¡Ale, ale! Mi cuñadito con un beso y mi suegra con su carro ¡Sí, señor! Mi cuñadito con un beso y mi suegra con su carro ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Soy vago Mantenida Eso gana tiene ¡Mantenida! Soy vago Mantenida Eso gana tiene ¡Corredita! ¡Sabrosura! ¡Epa! Yo no sé dónde está la gente para salir ¿Dónde está la mujer soltera y te levanta la mano? Y las solteras, a ver Las solteras, arriba Las solteras, arriba Las solteras, arriba Sí, señor Una vueltita y esa vueltecita A ver, todo, díselo Una vueltita, una vueltecita ¡Eva! ¡Químico! ¡Ey!